He escuchado a mucha gente que piensa que son amigos, van a dar el show, un par de golpes y ya está, no se van a hacer daño. Pero yo voy a full. Voy en serio. ¿Que mis golpes no sean fuertes? No lo sé. Lo voy a tratar de dar lo más fuerte que pueda. ¿Crees que hay mucha gente que no es consciente de lo que implica a nivel de cardio el boxeo? Claro, totalmente. Como cualquier persona que nunca ha practicado, cuando lo empiezas a practicar, ya ves con otros ojos. Ahora yo, que me pongo a veces a ver peleas de boxeo para aprender, es que lo veo con unos ojos totalmente distintos. Antes yo veía a dos tipos pegándose, por así decirlo. Pero ahora veo a dos tipos con técnica, manteniendo el aire y la respiración. Son demasiadas cosas que intervienen para que puedan aguantar esos 3 minutos. Es muy complicado. Luzu, tú ya has pasado por este proceso. ¿Has tenido muchas diferencias con el Luzu de 2022? Sí, todo. O sea, quiero decir, es el mismo deporte, la base es la misma, pero es muy distinto la segunda vez que lo haces. No...